Hay hombre, cumbia voz Saca la bailar Chido De día y de noche Solo serías mía Y tu cuerpecito Para mi cuartaría Y tus ricos besos A nadie le darías Que dolor Dios mío Solo me dejarías Falsas promesas de amor Solo dejaron dolor Falsas promesas de amor Solo dejaron dolor Y me mentiste Y me engañaste Cumbia voz Resolve el sol Resolve el sol De día y de noche Solo serías mía Y tu cuerpecito Para mi cuartaría Y tus ricos besos A nadie le darías Que dolor Dios mío Solo me dejarías Falsas promesas de amor Solo dejaron dolor Solo dejaron dolor Ay gua Ay hué Ay hué Gracias.